. Desde Canadá, Luis Analo Pilato participó del vivero. . Ayer en el Gran Rex, y a través de Telefe, se vivió un momento muy emocionante, el vivero, un homenaje a Romina Jan. . 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 Los fondos recaudados fueron para el beneficio de la fundación SI. . 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 Además, reunió a todos los artistas que tuvieron la suerte de trabajar con ella o con Cris. Estuvieron presentes Peter Lanzani, Nicolás Vázquez, Lachina Suárez, Axel, Damián de Santos, Agustina Cherry, Sofía Reca, Luciano Pereira, Patricia Sosa, Benjamín Amadeo entre otras figuras públicas. Pero, sin dudas, una de las presentaciones que más llamó la atención del público y más aplaudieron fue la de Luisana Lopilato. La actriz fue madre por tercera vez hace muy poco tiempo, por lo que no pudo venir a Argentina, pero desde Canadá envió un divertido video. En una pantalla sobre el escenario se pudo ver a la intérprete bailando el tema Chufacha, una de las canciones que aún hoy los amantes de Chiquititas siguen adorando. Al finalizar expresó, para vos Ro. En este día de celebración con todo mi corazón, ¿pensaron que me lo iba a perder? Recordemos que la esposa de Michelle Bublé hizo una participación especial en la primera temporada de Chiquititas con su personaje de Catalina. Luego actuó en las siguientes temporadas del programa y años más tarde fue una de las protagonistas de Rebelde Y, donde interpretaba a Mia Colucci, todos ellos bajo la producción de Cris Morena. .